Nuevo Sol se estrena en Cuba, reemplazando a Suerte de Vivir. Una historia que demuestra que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Qué pasaría si un día te dan por muerto por un accidente aéreo? Para Beto será la oportunidad de volver a empezar. Amor, tu muerte. Fue tu gloria. No imaginas lo que ganaste. Pero es un crimen. No puedo hacer algo así. Crímenes que dejes a tu padre, a tus hermanos, a tu madre. Así, a la deriva. ¿Y dónde me escondo? Este fracasado cantante encontrará la forma de recuperar así el éxito. Lucía, por su parte, madre de dos niños pequeños, se verá obligada a dejarlo todo para convertirse en DJ Ariela. Años después intentará con todas sus fuerzas recuperar su familia. La vuelta le permitirá reencontrarse con su viejo amor, pero también con sus grandes enemigas. Gente como una, no se apasiona. Olvídalo. Nuevo Sol es otra increíble propuesta de la Red o Globo y con 135 capítulos se apoderará de tus pantallas a partir de esta semana por Cubavisión. Sígueme para más.